¡Vamos, pedalea! Mi nombre es Adam, tengo 38 años y tengo bultos en la cabeza. La última vez que conté tenía 14 o 15. Algunos se sienten como un globo relleno de arcilla y me duelen si los toco, aunque sea con cuidado. Y los otros duelen siempre. La primera vez que noté que tenía bultos en la cabeza, tenía 4 o 5 años. Cuando era un adolescente, decidí removerlos. Cuando tenía unos 20 años, volvieron con más fuerza. Hace poco me removí un bulto. Estaba justo aquí y el doctor me dijo que era un quiste. Cuando me lo removieron, me dolió mucho. Me caía sangre por el rostro. Y yo no quería experimentarlo otra vez. Siento que no puedo hacer nada. No hay forma de removerlos. Así que ahí los dejo. Claro que si tuviera cabello, dejaría que crezca, pero durante el día siempre tengo una gorra si voy a salir. No quiero que el repartidor me vea sin la gorra. No quiero que un vecino me vea sin la gorra. Así que siempre las uso. Mi hijo Tyler me preguntó si podía acompañarlo a la escuela. Estábamos jurando a la bandera y me saqué la gorra. Y podía ver y sentir a los niños y a los adultos, desviando su atención de la bandera y dirigiéndola a mi cabeza, porque es algo que es diferente. Dejo de hacer cosas que me gustaría hacer. Quiero esconderme. Hubo veces en que amigos nos invitaron a su casa con la familia y digo, no, quizás no hoy no me siento muy bien. Y luego los amigos dejaron de llamar porque sabían que diríamos que no. Y no quiero hacer eso. Tengo miedo de que me duela. Pero espero que la doctora Lee pueda removerme todos los bultos de la cabeza, porque quiero ser libre. Tienen que irse. Estoy en el consultorio de la doctora Lee para ver si puede remover estos bultos. La última vez que vi a un doctor fue muy doloroso. Pareció que le costó mucho remover un solo quiste. Hizo que no quiera volver a intentarlo. No quiero ni siquiera recordarlo. Hola, ¿eres Adam? Así es. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Bien, el gusto es mío. Me quitaré la máscara. Bueno. Tú puedes hacer lo mismo. Gracias. Creo que ya sé por qué estás aquí. Te diste cuenta. Sí, tienes bultos en la cabeza. Sí. ¿Te han dicho lo que son? Me parece que son quistes. Sí, es probable, pero igual los revisaré. Me sacaron uno hace un año y medio. Fue difícil y muy doloroso. Por eso no he vuelto a intentarlo. Ya veo. ¿Fue una experiencia traumática? Sí. A veces da miedo cuando alguien hace algo y no tienes el control para detenerlos. Puede dar mucho miedo. No es fácil saber qué le pasó a Adam en la operación anterior. Quizá fue una intervención muy difícil y Adam quedó traumado. Quiero hacerlo mejor para no repetir este tipo de experiencia. ¿Cuántos tienes? Yo veo dos. ¿Tienes otros? Tres grandes. Ah, bien. Ya veo los otros. Ok. Es como un semicírculo. Sí, como esas rocas en Inglaterra, de las que no se sabe el origen. ¿Stonehenge? Sí. Es un quiste pilonidal henge. ¿Es henge? Sí. ¿Se dice así? Es un milagro de la naturaleza. Siento que este semicírculo de quistes perfectos que tiene en la cabeza parece quiste henge. Es como si alguien me hubiera mandado un mensaje y tengo que averiguar qué es lo que dice. Muy bien. Los que son más prominentes son estos tres grandes. Y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro medianos. Y veo tres más pequeños. El hecho de que los tengas todos aquí hace que sean más fáciles de remover. Pero tú tendrás el control. Siempre puedes decirme si no quieres que sigan más. Ok. Así que trataremos de sacar todos los que podamos. Si podemos todos, mejor. Lo que sea que te haga sentir cómodo. ¿Está bien? Está bien. Me da ansiedad pensar en la operación. No quiero que me duela. Vamos adentro. Bueno. Espero que la doctora Lee haga que sea una experiencia positiva. Déjame mostrarte la cabeza. Están un poco hinchados, pero se ve mejor. Seguro. Sí, mucho mejor. Puedo verme la forma del cráneo en lugar de... Sí. Se siente raro verme la cabeza sin los bultos. Por primera vez está suave y lisa, como se debería ver. Si lo comparo con la vez anterior, hoy me sentí mucho más cómodo y le estoy muy agradecido. Muchas gracias. Claro, gracias. Voy a vivir una vida sin límites. No tengo que esconderme. Puedo salir y hacer cosas con amigos, mi esposa y los niños. Esto no es un capítulo nuevo. Es un libro nuevo. Pasaron ocho semanas desde que la doctora Lee me removió los bultos y hay una gran diferencia. Es muy diferente cuando me paso la mano por la cabeza porque es muy suave y no me duele. Me siento más liviano. Puedo salir sin usar gorras. No tengo que esconderme más. Hay tantas puertas abiertas. Estoy contento. ¿Quién quiere jugar en la nieve? Yo. Yo quiero. ¿Sí? Amo a mis hijos. Me alegra saber que podré pasar más tiempo con ellos. ¡Sí! Ahora quiero salir a comer y pasar más tiempo con los vecinos. Hola, chicos. Hola, chicos. Tanto tiempo sin verlos. Miren esto. ¡Guau! ¡Mira eso! Piensa en el dinero que ahorrarás ahora que no tienes que comprar gorras ni nada. Espero que ahora podamos vernos más seguido. Sí. Doctora Lee, me cambiaste la vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.